Hola y bienvenidos al penúltimo vídeo de Halloween y hoy traemos un maquillaje que va a necesitar más prop y atrezo que otra cosa así que es de la casa de papel y es cuando el profesor se viste de payaso así que sin más preámbulo vamos a ello Bueno y para el atrezo voy a necesitar una camisa de vestir una americana que él tiene con la solapa negra y es vino tinta con puntitos pero bueno yo no tengo dos, hasta la cosa tampoco tiene una camisa, se hace una camisa blanca y esta es beige y después un pañuelo que lo tiene de otros colores pero yo el que tengo este aquí en casa es este así que este es el que vamos a usar luego vamos a necesitar estas lentes estilo Mad Mask ¿Qué? Steampunk Steampunk también los uso a otros, los aviadores bueno no me acuerdo de qué es el viernes, en la primera o en la segunda creo que a la segunda ¿a la primera? Primera y el segundo también vale y y no, siguiente un gorro este es que es así como de peregrino si tienen de copa mejor pero bueno este es el que había en los chinos y una nariz roja que esta la hice ¿ves? este papel ¿vale? porque compré esta en los chinos pero era negra porque no la había roja entonces con esta hice esto y a ver cómo me la pegó, espero que quede bien así que vamos a ello, así que nos tenemos que poner pre-base, pintarnos la cara de blanco y hacer barba así que, ah y poner peluca roja que tarda la ceja no, en las cejas las cubre las lentes bueno y este, antes de empezar les recuerdo que mi nombre es Karina y mi canal como aparece acá abajo es Karilpan que ya se me va olvidando porque mi memoria es como un pececillo ¿ok? ahora sí, vamos al maquillaje bueno, vamos a empezar con la base, en este caso voy a usar el color blanco de Superstar que es aquacolor ¿vale? lo aplicamos todo el rostro, una vez que tengamos todas las partes que queramos blanca ¿vale? que normalmente va a ser la cara porque él igual va a tener la camisa tapada hasta el cuello entonces no hace falta que la bajemos al cuello pero si lo quieren hacer, pues listo ¿vale? y ahora viene para mí el proceso que más tiempo va a llevar en este maquillaje que es hacer la barba, en especial si no tenemos y somos chicos pues mira, paulos, podemos dejárnosla o este, también si no tenemos podemos creárnosla pero bueno, vamos primero a crear una sombra que para eso estoy usando este bronceador contorno ¿vale? para crear la sombra de la barba que quiero así que voy haciendo primero este, las líneas donde va a ir la barba y después voy a ir difuminándolo ¿vale? eventualmente esto va a quitar el color de abajo pero eso no nos interesa mucho podríamos saltar este paso hacerlo antes sí, pero después tendríamos que tener más cuidado con el blanco y bueno, prefiero hacerlo de esta manera y listo una vez que tengamos difuminado tenemos que buscar un color marrón ya que nuestra barba va a ser marrón si es negra, pues bueno podemos hacer la base en gris ¿vale? y después color en buscar negro aquí busqué el cobre porque no tengo marrón en aquacolor ¿vale? este es un copper no me gustó porque quedaba muy rosado entonces mira, no estoy haciendo un palo de rojo y mi pelo no es rojo entonces decidí cambiarlo y van a ver que en un momento les voy a mostrar que cambio al negro y rojo para hacer el marrón y por eso a veces van a ver que me equivoqué poniendo uno negro pero es eso mismo porque como estoy combinando pues agarré más negro que rojo igual estaba viendo que estaba muy rojo a veces porque esto de hacer color a medida que lo vas usando pues es un poquito más difícil y después tienen, lo que recomiendo es buscar este tipo de brocha que las tienen las cerdas más separadas entonces así pueden poner pelo primero hacer como con toquecitos y después ir creando, arrastrándolo abajo para crear esa barba centrarnos abajo y arriba lo ponemos más ligero que es donde empiezan a crecer los pelitos y los hombres ahí no tienen tanto y una vez que terminemos esto que lo podemos bajar inclusive hasta el cuello porque las barbas suelen llegar al cuello pues lo tenemos solucionado y esto básicamente es el maquillaje que vamos a necesitar después necesitamos poner todos los props que les dije al principio así que ahora les dejo con el video para que vean el maquillaje completo y este es el resultado la peluca podría ser más corta pero es la que tengo en casa inclusive es mucho más larga pero bueno, este la acomodé así para que estuviera el mayor pelo acá adentro de este la nariz se me rogó mientras la estaba poniendo pero bueno, es papel no podemos pedir más y bueno, este hice la barba, como ven aquí puede ser que me quedó muy negra pero bueno mi primera vez haciendo este estilo de oro así que creo que lo logré ahora bien, si te gustó este video y quieres ver más videos de Halloween fuera de el mes de octubre recuerda dejarlo en los comentarios darle me gusta para que yo sea ver que te está gustando esta temática este, dejar ¿cómo se llama? comentario, like suscribirse si no lo has hecho, por favor que siempre se me olvida esa parte no lo has hecho y nos vemos en el próximo video te dejo por aquí mi cara flotante para que te suscribas más rápidamente el último video que subí al canal y la, este, mis videos de Halloween de tiempos inmemoriales ahora bien, nos vemos en el último video de Halloween si es que hay, porque no sé si me salga todavía no lo he grabado y la, este, mis videos de Halloween y la, este, mis videos de Halloween y la, este, mis videos de Halloween